El más bello jardín es el que siembras de ilusión La emoción de esperar nos fortalece el corazón Las orillas no nos alejarán, todo llegará algún día Nunca te canses de cantar tu canción En cada paso hay una nueva melodía El amor está aquí, sale y se aculta tras el somn No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo La hora de creer el reloj dará, todo llegará algún día Hay un mañana más allá del dolor Tu alma cantará una nueva melodía No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo Tu alma cantará una nueva melodía Tu alma cantará una nueva melodía No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo No lo dejes oír entre tus brazos, tómalo Tómalo Tómalo